Amigos, esas personas que nunca te han fallado, con las que has reído y llorado, con las que te has enfadado y reconciliado, con las que has compartido viajes, momentos y, sobre todo, una buena copa. Pero cuidarlos lleva tiempo y, a medida que nos hacemos mayores, el tiempo es un bien escaso. Al final siempre aparece algún motivo que nos impide quedar con ellos. En Pernod Ricard queremos que sigas disfrutando de lo más importante, tus amigos y los momentos junto a ellos. Para ello hemos creado el botón de la convivialité, un botón que conecta a todos tus amigos con solo pulsarlo. Basta con introducir sus datos y al presionar el botón, tus amigos recibirán una alerta en sus dispositivos. El botón es un elemento reactivo que incluye una placa con conectividad GSM. Unos LEDs en la parte exterior indican al usuario el estado de su petición. Al pulsarlo, se envía automáticamente un SMS o un e-mail a tus amigos. Una forma digital, directa y divertida, de dedicar a tus amigos el tiempo que se merecen. Porque en Pernod Ricard creemos que la tecnología tiene que estar siempre al servicio de lo más importante, las personas y sus relaciones. Comparte la Navidad. Comparte tus mejores momentos con tus amigos y compártelos siempre que quieras. Pernod Ricard. We think digital. ¡Suscríbete al canal!